Música Pobladores de las comunidades aledañas al volcán Chaparrastique de San Miguel están en alerta por las constantes emanaciones de dióxido de azufre que se han registrado desde hace más de una semana. Hemos tenido problemas respiratorios y yo tuve que llevar a mis hijas al médico porque me dijo que estaban, que no podían respirar y me dijo que era eso los gases venenos. Miembros de Protección Civil indican que se han activado las comisiones municipales y locales para responder ante cualquier emergencia y han girado instrucciones para que los pobladores utilicen mascarillas cuando el volcán expulsa gases y han recomendado que eviten permanecer en las cercanías del cráter. Específicamente el día de ayer estuvieron los expertos de volcanología aquí en el municipio realizando pruebas de calidad del aire, en el cual se pudieron verificar algunas concentraciones pero a una altura bastante considerable también de lo que son los caseríos aquí en la parte urbana y parte rural cercana al volcán Chaparrastique. Informo para la prensagráfica.com, Flor Lazo. Música 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 Música